Yo ni siquiera vas, no llego a todo Dejame a buscar, no importa el dolor Soy vítima de mis errores Soy prisionero de tu piel Yo no te pido que en randones Hoy te pido su caer Estás siendo las mis canciones Y los recuerdos de ayer Serás el amor de mi vida Aunque mañana ya no estés Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Soy vítima de mis errores Soy prisionero de tu piel Yo no te pido que en randones No te pido su caer Estás siendo las mis canciones Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Si es el amor de mi vida Porque mañana ya no estés Porque nunca te olvidaré ¡Gracias! ¡Gracias!